Paseando en la claridad De la playa de Malvella Aquí va Cartagenera Luciendo tu piel morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Se escucha Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera torta Como guateada madura Cartagenera con honra De languidez y tortura Cartagenera morena Mojada con luz y luna Mojada con luz y luna Cartagenera morena Paseando en la claridad De la playa de Malvella Allí va Cartagenera Cartagenera Luciendo tu piel morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Se escucha Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera torta Como guateada madura Cartagenera con honra De languidez y tortura Cartagenera morena Mojada con luz y luna Mojada con luz y luna Mojada con luz y luna Cartagenera morena Mojada con luz y luna Cartagenera morena Ay mi Cartagenera Como se pasea Por las playas de Malvella Que guapa está mi Cartagenera ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias.